Tengo fuego. No, bueno. Ah, hueco. No, está bien. Gracias. ¿Tenés juego? Sí, sí, sí. Así que me confundiste con Gabriel Misraji. Sí. Qué raro. Muy copado, igual hace así como 25, 18 años, más o menos. Yo tuve Misraji compañero del colegio, pero no se llamaba Gabriel. No me acuerdo del nombre. Ahora. No, no se llamaba Gabriel. Ah. No se llamaba. ¿Me dijiste que te llamabas? Jamil Alejandro. Jamil, que tengas suerte. Gracias. Nos vemos. Una confusión nomás. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias.